Palabras sabios Sabios Un día cualquiera Un día cualquiera parece una pandemia Un día cualquiera llega la cuarentena Un día cualquiera empieza la miseria Un día cualquiera gobierno hijo de perra Un día cualquiera te suspende en el trabajo Un día cualquiera tu dinero te rebajo Un día cualquiera en la casa encerrado Un día cualquiera con hambre y endeudado Un día cualquiera parece una pandemia Un día cualquiera llega la cuarentena Un día cualquiera empieza la miseria Un día cualquiera gobierno hijo de perra Un día cualquiera te suspende en el trabajo Un día cualquiera tu dinero te rebajo Un día cualquiera en la casa encerrado Un día cualquiera con hambre y endeudado Mis palabras son sabias y me llenan de templo En estos tiempos difíciles nos manipulan la mente Encerrados con historias nos inculcan el miedo Alejando a familias sin despedirse en su tiempo Nos quitaron el tacto, saludó la mirada Congelaron los trabajos, nos quemaron las alas Su ambición de poder es querernos torcer Pero un pueblo unido no lo podrán vencer Un gobierno nefasto, sin olfatos ni actos Mardulando información, cerrando sus pactos AFPs coludidas, empresarios y mentiras Vencer o morir, ya no proyectas tu vida El nuevo orden mundial, nos tienen pandemia Guerras por deber, exterminan la esencia Si hablas fuerte, te matan despacio Si vives con sueños, te endeudan sin asco Cuarentena, vamos, un día cualquiera Encerrado, estresado, chantado, que nos viera Mucho tiempo, mucho humo, hasta mucha flojera Distraza de loquera, camufla en ojera Humo denso, espesa, giles sin conciencia O se ve en la pieza, y mi mente dispersa Y si lo mareo, con destreza rapeo Negro cae, no nuevo, a los verdes yo meo Mascarilla camuflao, con el paño tapado Pa' no quedar infectado, ojo inyectado Salvo conducto y salvado, si no te vais paqueado Hospitales colapsados, cesantes desesperados El vecino llegando, de la pega cansado El negocio cerrado, al toque que han choreado Un día cualquiera, un día fumado Un día cualquiera, un día encerrado Temprano a la mañana, dando vueltas en mi cama Analizando lo que viene para la semana Sea lunes o sábado, los días son iguales Alguno a trabajar, sale por necesidades bestiales Son esas personas, que en un día cualquiera Se coloca la corona No es broma, lo que dice este sabio A cuidarse muchacho, lo quiero vivaracho Mi guacho en la bola Siendo ya comune, y en la moneda Bate de jabalí Consumen, presumen, hablando tolerancia De mantener distancia, quedarse en casa Con confianza, pero no financia Con sus ganancias, y arrogancia Dignamente, es titancia El dinero, la sustancia, que produce falacias El nuevo orden mundial, nos tienen pandemia Guerras por deber, exterminan la esencia Si hablas fuerte, te matan despacio Si vives con sueños, te endeudan sin asco El nuevo orden mundial, nos tienen pandemia Guerras por deber, exterminan la esencia Si hablas fuerte, te matan despacio Si vives con sueños, te endeudan sin asco Un día cualquiera, aparece una pandemia Un día cualquiera, llega la cuarentena Un día cualquiera, empieza la miseria Un día cualquiera, gobierno hijo de perra Un día cualquiera, te suspenden el trabajo Un día cualquiera, tu dinero te rebajo Un día cualquiera, en la casa encerrado Un día cualquiera, con hambre y endeudado El nuevo orden mundial, nos tienen pandemia Guerras por deber, exterminan la esencia Si hablas fuerte, te matan despacio Si vives con sueños, te endeudan sin asco El nuevo orden mundial, nos tienen pandemia Guerras por deber, exterminan la esencia Si hablas fuerte, te matan despacio Si vives con sueños, te endeudan sin asco Palabras sabias Sabias Oriente Demostrando Clase